Senador García del Blanco. Desde luego, ustedes son un gobierno previsible porque la matraca publicitaria me la mete independientemente de lo que yo le pregunte. Da lo mismo. Mire, y una vez que ha hecho eso, le voy a situar, a contextualizar de alguna manera la pregunta. Porque usted me dice que la reforma laboral ha conseguido flexibilizar la situación de forma que no se destruya más empleo y en la práctica lo que ocurre es que hay una empresa que se llama Tento, que era una filial de telefónica, que se vendió a un fondo buitre hace poco más de un año, un fondo buitre norteamericano, que es la mayor empresa del sector, que es preponderante en todo su sector y que ahora acaba de plantear un aire extintivo para el 9% de su plantilla, casi 900 trabajadores. Solo en mi provincia, en el centro de mi provincia, hay 50 trabajadores afectados, que es prácticamente el 10% de su plantilla. Lo que yo le quiero en este sentido pedir, como ministra de Empleo, es que en primer lugar revise esas condiciones, puesto que estamos hablando de una empresa que estaba acumulando ganancias año tras año y que de repente, sorpresivamente, este año presenta unas cuentas que justifican teóricamente un expediente de regulación de empleo y, en segundo lugar, a vida cuenta, yo creo que de su buenísima relación como gobierno con la empresa Telefónica y a vida cuenta también de que Telefónica vendió esta empresa, que le digo, a este fondo de inversión norteamericano con unas condiciones que eran mantener el empleo y las mismas condiciones, al menos durante nueve años, que me di para que sea Telefónica también quien haga valer este contrato frente a esta empresa norteamericana. Hay cuestiones que llaman la atención. Como le digo, que cada vez se acumule más trabajo en la empresa atento y que de repente, como le digo, se plantee una extinción de empleo, cuando prácticamente la plantilla, si usted habla con ellos y con ellas, le dirán que no dan abasto para la tarea que se les está manteniendo. Por cierto, también, que su reforma laboral ha propiciado que las condiciones cada vez se precaricen más, las condiciones laborales, que haya horarios partidos, que las personas, en este caso, sobre todo mujeres y madres jóvenes, no puedan ni siquiera conciliar. Ustedes que dicen que defienden tanto a la mujer y que defienden tanto a las madres, podrían interesarse un poco por este tipo de situaciones. Y lo que le pido, por lo tanto, es que, administrativamente, antes de que esto llegue a un juzgado y que pase como con otras grandes multinacionales y grandes empresas, que al final se demuestre que se han falseado los datos, que controle esta situación. Puesto que, además, se da otra circunstancia ya muy curiosa, que es que, precisamente ahora que se plantea la salida a bolsa en el mercado norteamericano de esta empresa, ahora, precisamente, es cuando se quiere desgajar a una parte de la plantilla. Mientras, al mismo tiempo, se están haciendo ofertas de empleo, de trabajo en páginas web como Infojobs, para cubrir estas mismas bajas que se están planteando a la plantilla que está en la empresa en este momento. Como le digo, lo que le pido es una acción administrativa, ya que su reforma laboral ha impedido que haya, en este caso, un planteamiento preceptivo por parte de la Administración antes de llegar al juzgado, que sea de manera voluntaria el Ministerio el que se informe y el que se interese por esta situación y que trate de paralizar un expediente, en este caso, que está absolutamente injustificado y que tiene en vilo a cientos a miles de familias en este país, porque es una empresa que está radicada en toda la geografía nacional. Lo que le pido, en definitiva, es que, aparte de encomendarse a la Virgen que toque en el cuadrante, que eso es importante, que haga usted también ese trabajo, que le descargue un poco a la Virgen de trabajo usted y que se interese por esta situación.